bueno amigos empezamos acá con otro vídeo en el canal entonces ya se llegó la mera hora del almuerzo de chamoy mucha gente pues ya empezó a venir verdad ahí sí que chamoy invitó a su gente bueno vamos a esperar ahí viene chamoy todos vienen a la miren aquí se vienen puchica muchachos hoy sí se bañaron ah 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 como ah pasa una chamoy puchica se quedó sorprendido sorprendido ah por qué ay miren como viene chamoy ven, donde esta? ropa nueva vida, donde esta el enfoque? ahí esta, año nuevo, año nuevo fue, a vos si te va bien va? ahí esta y huicho como viene huicho? ahí viene huichin ve puchica, ropa bien planchadita, a ver como veis ya lo conozco, de quien es? si aquí viene huichin ve puchica, pasa adelante mi amor, bien hermosa, guapa, esa tilina vien a ver, como vas? con tu traje ahí va, y la yuli donde esta? pasa adelante yuli, ah ya viste, como? ahí de la, así tenían que llegar, como? no, tengo que andar así dice para que no me caiga ay si miren y como viene marisela, puchica marisela dale una vuelta marisela, dale una vuelta pojun polaruz, ребята juegan la vuelta dale hagan, una vuelta suave, trabaja un poco más ay ay hay ah muchachos como en calidad se cambiaron miren por si yo ahí también bebo bien tiradito Si pasemos adelante Entonces así es como La estamos pasando en la fiesta de Chamoy Si Empecemos a repartir de una vez Como Si pasen adelante Ay todos están sentados ya Entonces ya llegaron Los invitados de Chamoy Poquito pero faltan unos cuates Que no quieren salir aquí están detrás de cámara Pero esperemos que todo Salga muy bien Como Trajeron bandejas Bueno entonces Empecemos a servir Como Como Miren Que rico quedó este Recao de como se llama De como se llama De como se llama De chomín No hombre no es de chomín sino que es de guisao Te pones nerviosa ¿Te pones nerviosa guicho va? Si ¿Será que está enamorado guicho de usted fue Marisela? ¿No me dijo de que es de guisao de su buena pantalla? ¿Puede que no es una guimana y yo le dije que es una guimana y yo le dije que es una guanda guanda guanda? Ya sabes que cargamos la foto Ah ahorita, escucha no quieres una foto dice la Marisela Pedile una foto pues Regalame una foto Marisela Regalame una foto No seas mala Que chingadera no? El grupo se formo para chingar Yo te dije hijitos que no Ay No le dijimos Ajá No, dijo voy a esperar Yo le dije, le voy a tomar una foto con ayuda Ya de ultimo nos tomamos un par de fotos No te quise regalar la foto No me la quise regalar Es que lo que pasa es que estoy ocupada Y tu mi amor, puchica venís Más hermosa, yo le digo a Katy muchaca Que siempre, como se llama Me de besitos, me abrazo Me de besitos, me voy a dar Ahí esta la tia Manuela, puchica tia Muchas gracias Y acá esta, miren Esta es la porción que se va a servir el día de hoy Comenten ahí si Una pierna Si va Comenten ahí si venimos bien trajeados Aunque Sí, así estoy yo Viví en Titrinais también Me gusta esta playera de payasos Ve ¿Cómo? 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 ¿Teneores también? Sí, ahí fue comprado ¿Todo trajimos va? Sí, todo Servilletas Servilletas, verdad Sí, ahí está el chamoy ¿Cómo? ¿Cómo te sentís en tu cumpleaños? Que Venimos en motivo así De celebrar tu cumpleaños Y todo eso Pues fíjate que feliz, verdad Y gracias a ustedes Por darme estas sorpresas Y también por la serenata Estuvo bien buena Y el agua estaba bien fría también ¿Pues no te enfermaste? No La verdad que no ¿Qué es la idea de él echarle agua a la gente? Como yo tengo mi idea de hacer eso Pues no me da a mí Porque yo lo diseñé Pero la verdad me siento muy contento Que ya cumplí 16 añotes Acá estoy con mi familia Y con el grupo va de Timpimpotros Oye Voy a dejar esto Pero fíjense de que había unos comentarios Que decían de que Que porque le echaron agua Que pura lata Que se iba a enfermar Pero no es una tradición Que tenemos aquí en Guatemala Y los chiapines No nos enfermamos No pues Por nada del mundo No pues Tú te enfermas mucho Es que dice un dicho Yo me refiero a burros va Pero Es un chiste de aquí en Guatemala Decimos Cuando una enfermedad sale Y de repente a un vecino no le dio Y uno dice Ah ya que él no se cuida Y no hace esto Y no hace lo otro Y nada Nada No se cuida para nada Y casualmente no le da la enfermedad Y lo demás que se cuidan Le da la enfermedad Va no sé si ustedes conocen Un vecino así Y entonces Ya luego uno Uno viene Le dice Ah es que esa enfermedad No ha nacido para burros Decimos nosotros Pero no es en sentido de ofensa Sino que es un sentido de chiste Nada más Gracias Luisa Es como en sentido de humor ¿Verdad? Ajá No eso Mi amor Y tú como te sentís con el grupo Ahorita nuevamente Calidad muchísimo Ajá ¿A ti te gusta que te digan mi amor O Ibelzi? A ver ¿Ah? Hay dos cosas Tienes tú Tienes que sentir ¿Cómo ya? Mmm ¿Y la Yulianca dónde? Yo le digo Yulianca de cariño mucho ¿Cómo? Ya le gustó con la casola Dice que hubo muchas chingadas ¿Verdad? Mmm Mmm Ahí está el chombo Ahí está el chombo ¿Verdad? Mmm Uff Bueno entonces así es como estamos acá compartiendo la fiesta Y hay pero mucha mucha Bueno los invitados más allegados a Chamoy Aún faltan algunos por venir ¿Verdad? Pero hay mesa mesa comida y lo que sobra Ahí está la Yulian miren repartiendo acá lo que es el fresco en compañía del huicho ¿Estás feliz Yuli? Si estoy muy feliz de verdad porque la felicidad pues te contagia Alá Y hoy está cumpliendo años el más grande del grupo Uy el más chiquito El más chiquito Cachorro hay que decirle de apodo Igual que el portero de nosotros Dice que vos no conocías a Cachorro Mmm Como es el todos tenían 50 años trabajando y él era el único que tenía como 21 cachorros le pusieron de apodo Wicho ¿Cuántos años tenés fue? ¿Verdad? Yo soy el más grande de todos 30 años 30 años Si verdad Y hoy que haces flechado Flechado de una vez Va que si Mmmmm Bueno entonces mira aquí está el tío chico disfrutando el cumpleaños eh Puchica tío buen provecho Gracias Si y aquí está quien? Chachareche Ajá Ajá Entonces eh Mira Desde que le decía Hay gente ya que vino ya a comer Familia y la tía que está ayudando Y más que todo vamos a estar acá en la cocina Ustedes saben que no a todos les gusta pues grabar y salir enfrente de cámara ¿Por qué? Tiene que entenderse ¿Cómo? No 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 Están así cómoda con pantalón O así como anda vestida con tacones con zapatos bajos Yo casi utilizo casi sólo shorts solo shorts y tu mi amor a ti tu gustas usar mas como pantalón pero los vestidos te quedan muy bonitos yo un poco uso pantalón porque como andamos en moto por eso no miren pues ahi esta la la yulianca esta alla Alfonso miren y aca esta el chamoy ahi esta como? donde esta? puchica yuli estan diciendo que a vos como te gusta andar con tacones y con guicho y con guicho no caete me va a pegar la maricela ayy donde esta? ahi viene la mamá chamoy vengase tia aqui te falta la chua la chua y usted comia tia ahi le trajo ya el chamoy ve vos chamoy y vos como te sentis de que ya 16 años que se esta educando tu mamá y todo eso pues fíjate que muy feliz verdad? de estar aca con con mi mamá y con mi abuelita con mis abuelas y la familia verdad? y estamos con bien y a la vez feliz verdad? por el apoyo que me han dado siempre y la educación que me han brindado eso es lo mas importante hacia todo verdad? y aca estamos siempre eso bueno entonces asi es como nosotros nos despedimos de este video usted tia maria como haciende que su hijo esta cumpliendo 16 años? estoy feliz gracias a dios lo habia subido verdad? si esta feliz entonces? si si pues y usted chua? un mes gracias a dios esta biuta esta trabajando asi y yo esta relacionada con mi mamá si verdad? si siempre esta ahi con el gasto chamoy va? si si bueno entonces con este video nos vamos despidiendo y aca esta la la yuli yuli ya terminaste no? ya? ya? si esta vez lo tienen se van a sentar mas pero yo creo que ya terminamos eso miren bueno entonces con este video nos despedimos y nos vemos en una proxima